Quiero nada más agradecer a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica, 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación que iban a costar esos 24 productos, mil 39 pesos. Y como estamos viendo, hay competencia y ya el promedio está por abajo de 800 pesos, la canasta de 24 productos. Y agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerles también a industriales. El jueves, personalmente, el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz. Eso es una buena noticia. Y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando, porque debemos de mantener baja la inflación. No, estamos logrando destruir el mito, acabar con el mito de tres décadas, según el cual capital, si se aumentaba el salario, aumentaba la inflación, luego entonces no había que aumentar el salario y eso nos llevó a que México era de los países del mundo con los salarios más bajos para los trabajadores. Nosotros empezamos a quitar ese mito, desmismificar, se ha aumentado el salario como no sucedía en casi medio siglo, y no hemos tenido problemas de inflación. Se nos engañó durante mucho tiempo. Al contrario, si hay más ingresos abajo, si se fortalece el poder adquisitivo de los salarios, hay más reactivación económica, se beneficia la industria, se beneficia el comercio, lo que está sucediendo en nuestro país. Pero de todas maneras hay que cuidar la inflación, porque no basta con aumentar el salario y que aumente aumente la inflación, porque hay carestía de la vida, es un cuento de nunca acabar. Y al final, cuando hay mucha inflación, pierde la gente más humilde, la gente más pobre. No hay que permitir la inflación y por eso agradezco mucho a los comerciantes industriales que nos están ayudando. No son medidas coercitivas, es la voluntad de ayudar, es la suma de voluntades, de esfuerzos para que el país siga adelante. Eso nada más comentarlo, si les parece vamos, como siempre, a Querétaro, siempre Querétaro y luego el país. Entonces, de Querétaro, Querétaro, vamos.